Este año, esta versión de la Semana Innovadora comenzará el día miércoles. Son tres jornadas con temáticas diferentes, pero relacionadas ante sí, que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la tecnología, la innovación y el impacto de las tecnologías digitales en el ámbito gubernamental, en el ámbito privado y en el ámbito educativo. Es decir, trabajar disertando paneles, charlas, exposiciones, pero con el objetivo de encontrar objetivos y que todo tenga que ver con el plan estratégico que nos hemos marcado en el Gran Río Cuarto. Ese Gran Río Cuarto, ¿el objetivo es avanzar en ser líder en la región, en el centro del país, sobre esta materia? Y nosotros tenemos todas las capacidades y todas las estructuras para poder avanzar en ese sentido, con nuestra Universidad Nacional, con el agrupamiento y trabajando coordinadamente con el ámbito privado y desde el ámbito público brindando la estructura, la articulación para poder llevar a cabo estas políticas. Y entonces estas jornadas son muy interesantes porque se visualiza tanto las cuestiones positivas, hacia dónde va, como también las problemáticas y los desafíos que conlleva el impacto de la economía, el tema digital, las nuevas formas y las políticas para combatir por ahí o para encontrarle la respuesta al tema laboral. Bueno, se van a plantear un montón de problemáticas y cuestiones positivas que son muy interesantes. ¿Está destinado a profesionales o al público en general? Está destinado al público en general, por supuesto que hemos convocado el ámbito educativo, las instituciones, el ámbito gubernamental, pero en cada una de las tres jornadas, tanto la que está orientada al gobierno como universidades o el ámbito educativo o privado, es ámbito abierto para todos los que quieran participar. Destacaban que la primera edición fue muy satisfactoria y es por esto que los motivó a continuar trabajando y fortaleciendo esta iniciativa. Exactamente, y nosotros como Mesa Sectorial TIC trabajamos en forma periódica en un plan, un master plan que le llamamos, y estas jornadas de esta semana son un poco la conclusión de nuestras actividades, donde las vamos a mostrar y aparte convocamos a personas con experiencia para mostrar hacia dónde vamos un poco los proyectos que tenemos a través de personas con experiencia en el ámbito nacional. ¡Gracias!